todos los pilotos y a disfrutar ahí empieza la carrera vamos a ver si es bastante bien todos los pilotos por el momento el problema llega en la primera curva en esta doble primera unos toquecitos por atrás pero hemos visto un trompo de un coche a la mitad la curva de bajada pero quizás tenga que ver con el rebufo de su compañero ha perdido no se ha perdido la referencia o pero ha sido demasiado tuvo suerte porque mantiene la posición y sí 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 porque tenían diferencia pero tiene que no se llegó a tocar con el muro hemos visto dos marcas y tal es cuestión solamente el piloto no hay que darle más vueltas se pueden perdona que te interrumpa posición 15 acabamos de ver el piloto de eso de que se daba bueno le hacía la policial este está en joven me pareció veré si es que es mi maestro yoda ya está pero me hace más es el único que han entrado no es más se está entrando no 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 11.4 para alejandro salen parejos parejos parejas 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 y se tiene que apartar y alejandro rueda muy rápido y si es que han salido prácticamente uno encima de otro el pero mira cómo se abrió para salir mejor traccionado aquí en su sitio no vemos algún de esos exagerados está en medio del trabajo del mío y estaba casi que estaba paralelo con un piloto de world green power sí 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 mira mira no no fue la salida es uy mira y no se llevó puesto al piloto de rx por casa de milagro y ya va a pasar por línea de meta y está dando luces primera posición para samuel toledano segundo ahí lo vemos alejandro rueda ahí están tirando los juegos artificiales por la tercera posición y 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